Muy buenas, soy youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona 5 Táctica, continuamos la historia, estábamos en la época de la temporada de que Toshiro era un alumno, hemos visto que tenía una amiga llamada Eri y que es muy parecida a Erina, vamos a ver quién es el enemigo de este de este tercer palacio, vamos a hablar primero con nuestros aliados en gracias en vez de lo siento Eri, me sorprende haberme olvidado de alguien tan testaduda como ella, se ve que has pasado por muchas cosas, y desde luego me recuerdo siguen estando borrosos, pero esto lo tengo claro, y al menos de eso estoy seguro, parece la clase de chica que hace las cosas a su manera eh, si, esa fue una de las muchas cosas que aprendí de ella, me acuerdo de una historia en particular, no es nada especial, pero me impactó mucho ha desaparecido, ¿dónde está? hola Toshiro, quiero hablarle de las peleas que se montan entre los alumnos por los aperitivos de la tienda escolar, ¿qué pasa? guardes enfadado, no encuentro el informe de actividades del consejo estudiantil, y la fecha límite para entregarlo es hoy, ¿quieres alguna idea de dónde puede estar? tú fuiste la última que lo obtuvo en sus manos lo dejé aquí cuando terminé de revisarlo durante el descanso pero cerré la puerta con llave, por lo que aquí no ha entrado nadie desde que nos fuimos, así que... un momento, no estarás diciendo que he sido yo la que lo ha perdido, ¿no? ¡qué fe por tu parte, Toshiro! como puedes asumir, sin más, que es culpa mía no te estoy echando la culpa, solo quiero que intentes recordar lo que has hecho holi, sé que no soy un ejemplo de persona organizada pero estoy haciendo que dude de mí misma he buscado por toda la habitación, a lo mejor lo tienes entre tus cosas ¿y si miras otra vez? dejé la mochila en la clase de la hora de comer así que es imposible que... ¿y si miras otra vez? Toshiro... son imágenes mías, o tú de tu maleta sobresale una carpeta ¿eh? jajaja ahí están Tatsura, Tatsuhara, lo siento Ah, venga ya, no pongas esa cara A la gente se le olvidan las cosas importantes cuando no pasan por un buen momento No es eso, te acusé de haberlo perdido Aunque al final era culpa mía, lo siento de veras Qué vergüenz, me da haberme echado las culpas a alguien sin pruebas, lo siento de verdad Vale, vale, ya está bien No, de verdad que lo siento, te prometo que lo volverá a pasar He dicho que ya está bien Te prohibido volver a pedir perdón a lo que queda de día Pero, a ver Toshiro, ¿y si intentas decir gracias en vez de perdón? Me haré mucho más feliz así En lugar de tanto de tu parte, quieras más las gracias Mira, te ayudaré, repite conmigo Gracias por ayudarme a buscar el informe, a cambio te ayudaré a hacer los deberes de física Tatsuhara, esto, gracias ¿No hay de qué? Tienes razón, será mejor decir eso Sí, me gusta Segunda vez vuelvo a pedir perdón como un loco, dímelo, ¿vale? Lo he metido Genial, y en cuanto hablo de los deberes Respecto a eso, verás, deberías hacer tú los deberes Si no, no te vas a enterar de nada Pero no te preocupes, que te ayudaré cuando lo necesite Si quieres, nos ponemos ahora Uf, tan correcto como siempre Bueno, así soy Es una chica genial Y la verdad es que era única Posigo cambiar mi punto de vista sin mucho problema Yo también me enseñó a comunicarme mejor con los demás ¿Qué sucede, Irina? ¿Va todo bien? Nada ¿Pero no crees que deberíamos empezar a buscar las llaves? Nos sobra el tiempo, precisamente Tienes razón Perdón por la... Pero nada No pasa nada Cuéntanos más cosas sobre Natsuhara Y sobre ti, conforme te vayas acordando, ¿vale? Lo ha gustado Claro Si eso es lo que te ocurre Natsuhara, esto Gracias Mientras el sudor es frío Si me empieza a doler las costillas muchísimo Por si hubiese estado corrido dos horas seguidas Huele, huele Huele a trabajo ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Natsuhara, la verdad? Era una chica tan... Tan importante para Toshiro Aparte que Irina se llama muy bien Tiene... Preparativas Vamos a dividir en terciente Vamos a cambiar un poquito Nos hemos quedado un poco chocos después de la conversación A ver... Tiene persona Mareo Tecni Buen Ay, espérate, ¿qué nivel me pide? 52 No, no voy a sacrificar a ninguno que tenga el otro, varón, no, creo que este es el máximo que puedo sin sacrificar a ninguno de los otros, mira daño medir unas menos reducidas No hay precio de electrificación emboscada, dispara el objetivo de entrar en la zona y bloquea al enemigo no único, le activa una vez, aumenta la cantidad de voltaje obtenida Es que lo de las estrellas tampoco me está resultando muy guau, ¿a que no? No sé si lo estoy haciendo bien en ese aspecto pero no veo que cambie mucho Vale, de 51 para abajo Nada, nada Ganesha ¿Pero cómo puede ser? Miren la de los fantasmas 51 Y Makoto lleve una persona de 56 ¿Se ha rayado ya el juego o qué? Mira, jinete pálido nos iría bien para Haru Tienen Reina Map del 43 y gente de paladitos del 49 Dispone el objetivo de entrar en la zona y bloquea Vale ¿Y qué conservamos? Pues Mapxio, que es de nivel medio ¿Para un nuevo arma? Desmontar armas Vamos a desmontar armas Lo que tenemos aquí Esta la podemos desmontar A ver, a ver, a ver No, no, esto nos equivocamos la otra vez Desmontar, le tenemos que darle ahí No, esta la equipamos Esto es lo que nos ha pasado en otra vez Y esta la Sunhawn la desmontamos Eso sí Eso sí Desmontamos 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 Y desmontamos Bueno. Eh... Estamos. Jugando, jugando. Eh... Chute. Infierno de llamas. Me veo que madura el nivel 34 o superior. Pero me sirve... Vale, afinidad con cogelación y el de esto. ¿De qué persona se utiliza para esto? Claro. Lo hacemos. Es que no entiendo esto. Me da cosa... Me da cosa liarla. Me da cosa liarla. No entiendo. Organa. Marjokin llevaba Marjokin. ¿Registrar e invocar esto? ¿Habilidades no creo que podamos hacer nada, eh? No hemos avanzado tampoco tanto para tener tantos puntos de habilidad, ya somos catorce. Bueno, catorce. ¿Me quiere imaginar que implica daño en medio en una zona mediana? ¿Mejor AIGA? Vale. Vale. ¿Por qué no nos tomamos? Hay 24, eh. Comenta un poco el daño de habilidades de aquí. ¿Es que hay en Ryoji que diga? El catorce. Decidule. 9. Vale. Vale. Si en este capítulo terminamos bien así otra vez en el Blanc. En el siguiente haremos las misiones que tenemos. ¿Vale? Pendientes. Para conseguir puntos de habilidad. Vamos a la misión. Vale, obten la segunda llave. A ver si avanzamos, que si no lo has estadificado tampoco. Ya hemos visto en algún combate anterior que nos ha costado un poquito. ¿Está en este punto? Este está en el objetivo de la segunda llave. ¿Desá? Lo hay 2 Next que se me en el siguiente. ¿Los edificios que se realizan en el lugar? ¿Los edificios? ¿Los edificios que tengáis? ¿Los edificios que no tienen la libertad? ¿Los edificios que tengáis? ¿Los edificios que tengáis en el lugar? ¿Los edificios que tengáis? Sí. Eras, ¿ites, ¿el colorado? ¿Los edificios que tengáis? ¿LP y elarsifal en un lugar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero tengo que arreglar si me pide, para que te desvamos! ¿Puedes romperme? ¿Pues eso? ¿Justo de mat molto triste y te også? ¿Dude, ¿Déndar lo hasorestado en una buena? ¿Déndar? ¿Déndar? Me lo sabes lo mejor. ¡Sí! Si, estás bien. ¡Cucho! El controlador del cuerpo que no se riega. Es el primer problema que no se sabe. No sé si no hay problema. 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 No es tan gracioso. ¿Nos trae a las personas que están preocupando? Si no se le da una obra de Gandy, no se puede hacer nada. No, 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 no. Deja verlo. Es una buena opinión. Siempre que el día de la noche había que estar en la noche, había que estar en la noche. ¿Eso? ¿No había que usarlo? No había ningún lugar en este lugar. Es decir, solo en la sala de la noche, había que escribir una carta de la noche en un jardín de la noche. Entiendo. Entiendo bien. Es un lugar que está en Francia Vitaje. Me parece que solo se va a bajar. ¿Qué es esa imagen? Es algo demasiado malo. Bien, este es el... Vamos allá, segunda llave, voy a tener unas tiritas, a ver la segunda, misión 36, 4 enemigos, evidentemente no son 4 enemigos, van a ser muchos más, así que vamos a empezar el combate, vamos con Makoto en el equipo, vamos bien, objetivo, voy a altavoces de estos, prohibido disparar, vale, pero ya sabemos que no era ni habilidad de dispararnos, pensé que la baldosa zamaria sea que no podía moverme, el dedo vuelve a decir algo, sea quien sea, no piensa darnos una calidad, una calidad bienvenida, estoy distinto a lo de antes, no está prohibido disparar, ed cuidado, apuntad bien al altavo... Vale, vamos a empezar con el combate, y no se puede disparar a esos que se cambian, supongo, aunque no los veo, ¿cómo podemos subir ahí? ¿no hay ningún ascensor? Sí, eh, es mi obligación de disparar a esos que se cambian, ¿no? ¿Vas a hacer un...? Eh, le damos la opción y nos vamos. ¡Es malo! ¡Sí! ¡Ya que es muy bueno, ¡Vamos! Vale. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aquí no hay que esperar! ¡No hay que esperar! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la golpe! ¡Es un gran golpe! ¡Sato, esta es mi excepción! ¡¿Eso es lo que?! ¡Uf! ¡Esto es lo que pasa! ¿Pillamos al altavoz? Le hacemos una buena al altavoz, ¿eh? ¿Y Joker qué? A ver, espérate. Espérate... ¡Ah! No quiero atacar. A Joker le metemos aquí y cargamos a estos dos. Me he puesto algo en el Ryuji, ¿eh? Y así Makoto puede golpear. Esos disparos supongo que no cuentan cómo no se puede disparar. Esos disparos supongo que no cuentan cómo no se puede disparar. Esos disparos supongo que no cuentan cómo se puede disparar. Vale, no cuentan. Vale. Y aquí... Le pego un... Es que pegar no se puede pegar, ¿no? Vale. ¡Joker! ¡Queda Joker! ¡Joker no puede hacer nada! ¡Pobre! ¡Venga, ha subido! Venga, ha subido. No llegamos. Tampoco. Pues un mago Raku ya es. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Bueno, pues ya tiene el mismo Joker ahí. Tiene el que está. Ah, se puede disparar ya. ¡Pam, pam, pam! Tío, pero no pillas nada más. Ah, me he equivocado. Me he equivocado de verdad. Me he equivocado de ver. Tiene el Señor. ¡Puede la imagen! ¡Puede! ¡Puede la imagen! ¡No hay un sueño! ¡Oh! ¡Buena eh! Espérate, 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 espérate Makoto. No quiero, no quiero liarme con el Koto. ¡Uff! ¡No! ¡No puedo subir! Me quita la cara del pape. ¡Persona! ¡No! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Ahora, un poquito! ¡Esto es mi entrada! ¡Persona! ¡Suscríbete! Ah, le puedes saltar hasta aquí, Río. Ah. Ah, no, la forma de romper esto más. Ah, pues ya, ¿no? 266. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La habilidad que nos lo puede hacer es disparar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eso suena a pelear, tío! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Me bajo aquí, no puedo atacar. Vale, el macoto puede hacer lo que quiera. No vale por hacer así, es que el enemigo ese no me va a atacar. Me cargo el altavoz ese. Casi, casi. Va, ese no va a atacarme. ¿Saltará? Salta. Me da revivir. Vale, lo peto. Duda si es crítico o no. No, no lo he pesado. No, no lo he pesado. A ver, revivir. Crítico. Crítico. No, 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 no. No, no, no. A ver, ese sí se lo va a atacar, pero no. Tengo. Agarre, huye. Viene el pavo, tío. Ya estoy. Viene el pavo, tío. Ya es duro, eh. Ya es duro, eh. Cada uno. Cruz iba a morir. Me quedan 25 de vida. Ataques a distancia prohibidos. El otro no ha atacado. No, 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 no. Uf, vamos a poner tierra, eh. Vamos a... Ataques a distancia prohibidos. Yo, que subas, busques a Makoto. Makoto baja contigo. Colocas de nuevo. Tuvimos aquí. No, no, no. ¿Por qué? Ay, ay, ay. No puedo salvar a Ryuji de aquí. Ataques a distancia prohibidos. ¡Ya ver! ¡Coy tú! ¡Déjame! ¡Los los demás! ¡Sus! ¡Ay! ¡Sus! ¡Atáquéis! ¡Ay! ¡Atáquéis! ¡Ah! ¡Sus! ¡Atáquéis! No llega Claro, es que ahora no voy a poder bajarlo Dios Me ha puesto encima, tío Por favor con Makoto aquí Oh, le pego una hostia desde aquí Kakoto, vente, vente para aquí Estos están aumentados Entonces este Él no puede atacar Porque él tiene que mover la plata Tiene que atacar a alguno de ellos Toque, mata a ese Vale, búscate a Makoto No, Makoto no llega Y claro No, 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 no A ver, esto es un pecado Genial No, 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 no No, no 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 ¡Más! Ah vale, el ninja este, va a ser pasándose Terminamos con esto el tío Ryuji ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, yo creo! ¡Pero quita el Warplay, no? ¡Esta es el debe! ¡Vale, ya es mejor! ¡Vale, ya me la pose! ¡Vale! ¡Es tonto perdido! ¡Vale! 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 ¡Vale, que ya estoy a los 4! Vamos a hacer críticos ahora a punta pala, crítico, 118 de vida tiene el Makoto, yo que tanquea también, el ninja ataca, aguanta Ataques a distancia prohibidos, no dispara, ataques a distancia Las pantallas de los altavoces se me están retorciendo, no es disparar Y si me da igual lo que me diga el altavoz este Si lo haces aquí Tampoco quita de ese, lo digo a la estrella ¿Por qué la estrella aquí? Para este divino ¿Persona? Aquí es una persona ¿Por qué? Mira, viene un amor ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Persona, la estrella? ¿No? ¿Parceda serlo? ¡ Burénnement en la est LOL ¡Vamos! 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 Me he cargado el altavoz también. ¿Cuántos turnos? Siete turnos, ¿qué dices? Bueno, pero hemos encontrado un equipo guapo, porque con Makoto la verdad es que el equipo se nota. Bastante mejor que con Morgana. Segunda llave, a ver, a ver qué es. Queja de sugerencias del Consejo Estudiantil. ¿Tiene el otro candidato al Consejo Estudiantil? Hmm... Es un bolso, ¿no? Simplemente decirlo, todos los sentidos y sus objetivos... Lo que he visto, parece que el centro es un poco de huevo, pero... Toshiro... No me entiendo... Pero... ¿No? 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 Bueno, eso es lo que se ha hecho, ¿verdad? Sí, eso es bueno, pero... Pero, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Sí, por favor. ¿Qué es lo que me gusta? No, no... ¿Qué es lo que te ha dicho en este momento? Sí, yo soy el director de la Universidad de Kaskabe Toshiro. No, no te olvides. ¿Por qué? ¿Cómo se puede ser el presidente de la República? ¿Puedes ser el presidente de la República? ¿No? ¡Eso, una palabra! ¿E? Estaba hablando muy bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, tenías. Gracias. Nacabachi, el profesor de Nacabachi, que estaba en contra de los alumnos y profesores. Yo era una locura. No te preocupes con el trabajo de la escuela. No te preocupes, pero no te preocupes. 偶然それを知った中鉢は君を見逃す代わりに条件を出した 生徒たちの些細な弱みを探し全て自分に報告しろと そうやって弱みを握った者たちを君と同じように脅し 被害者は次々に増えついには教師まで言いなりに No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. No sé quién es el señor de la profesora. Sí, قال. El señor de la profesora. Ni el señor de la profesora. Y cuál es la profesora. ¿Qué persona es el señor de la profesora? Etanya. Están en muchos puntos de salud de todos los aliados Y le ponemos Están moderadamente los puntos de salud de un aliado Es que Moderadamente Es que tienen lo mismo, es que es un poco... Vale Baphomet Sueño Orgelación No sé por qué hace todo lo de curar Pasan de curar, tío Pero qué detalle, o sea Congelación Vale Sarasvastiesta Vamos a ver a Sarasvastiesta Ya está Están pagando Perdón No sé por qué No sé por qué No sé por qué ¿Qué es? Nada. Saliendo. Vamos a ver las frases de Paulita de Eri. No. Ya bueno, ¿tienes más historias con Natsuhara? Si ayudáis a los alumnos con sus problemas, seguramente os pedirán hacer todo tipo de movidas raras, ¿no? De hecho, sí que me acuerdo de algo. No es una historia interesante, pero supuso un punto de inflexión. Al final solo fue un pequeño malentendido, seguro que ya no lo recuerdan. Siro, después de terminar aquí, ¿quieres que pillemos el ramen de camino a casa? De poco abrieron un sitio nuevo cerca del instituto, debido a que hacen un stop. Un kotsus ramen de muerte. Me temo que no voy a poder ir. Pasar el rato con gente de camino a casa va en contra de las normas del instituto. ¿En serio? ¿Y si no vamos a casa primero? Nos quitamos el uniforme y quedamos después. Los menores no podemos salir por la noche sin el consentimiento de padres o doctores de ambos. Ya estamos otra vez. Otro mortificante sermón de Toshiro sobre otra norma estúpida. ¿Por qué quieres que digas todo de digno de mortificante? ¿Eh? Eso hago. Es increíble que ni siquiera te des cuenta, lo dices todo del tiempo. Si me como un perrito de fideos delante de ti cuando tienes hambre, dices que te estoy mortificando. Y es verdad, huele tan bien que hace daño. Luego, cuando saco buenas notas en los exámenes, dices que mi inteligencia te mortifica. Porque siempre dices que no he estudiado. No he estudiado. El caso es que si consideras negativo todo lo que hago, eso también me mortifica a mí. Ya veo, tienes razón. No está bien que te hagas sentir así. Lo siento y creo que era una broma entre nosotros y me he dejado llevar. Me entiendo, tranquila. No estoy enfocado ni nada. Es un momento que no lo haré más y gracias por decírmelo. Bueno, si es un fin de semana, no me importaría ir a comer Ramón contigo. ¿En serio? Qué genial soporto pase. Estoy deseando ir. Sin embargo, debemos ponernos en el uniforme. Hasta en las expulsiones de los cintes. Así lo dictan las reglas del instituto. ¿Qué? 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 ¿Incluso durante el fin de semana? Esa regla me... ¿Qué vas a decirlo, eh? No, quería decir que esa regla es... totalmente terrible. Mira, a ver qué te parece esto. Puedes decir que te estoy mortificando o sargoneando todo lo que quieras. Pero solo vas a decirlo a mí. Sí, nadie más. Todo esto ha hecho. Pero, ¿por qué? Sé que suena raro, pero... Es extraño que seas tan considerada conmigo. Por eso te levanto la prohibición. Esto sirve en serio. Eres el mejor. ¿Eres tan raro y divertido? Mira, yo tampoco lo entiendo, ¿vale? Cuando estoy contigo o si bajar a la guardia. Que sí, que sí, hay madre. Tanto reír me ha dado hambre. Esto también incluyo en tu actitud despectiva. No vayas a comportarte. No te digas sí a los demás, por favor. Eso es todo. Sinceramente, no sé por qué recuerdo eso de particular. Pero... Pero se me ha parecido una historia intrañable. No es tan fácil encontrar a alguien con quien poder reabrirte y tener una conversación sincera. Quizás tenga razón. Un momento, ¿por qué me suena tanto esta historia? ¿Hemos vivido algo así antes? Con Erina. Eso es. Erina también dijo que se sentía mortificada y se amaneada por Toshiro. ¿Creéis que tendrá alguna relación? Es de mayor específico para ser una residencia. Por desgracia, yo no recuerdo nada de esta historia. No nos precipitemos. Lo acabaremos descubriendo. Pero basta de recordar el pasado. Debemos prepararnos por la batalla. Tienes razón. Hay que seguir avanzando si queremos desear la verdad. Dos puntitos más. Yo creo que no me he soltado ninguna conversación. Ni tener las altas de ninguna. No leo las historias. A ver, a ver. Las salen todas. He pedido y lo siento. He pedido y los misterios. Las dos. No sé si las he leído. 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 Escondite. Vamos a alguna misión. Va. La dos no la hemos podido hacer. La seis tampoco. La caja mistresa. A Ryuji le pica la curiosidad por saber. Estas son misiones del segundo palacio. Este es del tercero ya. A Ryuji le pide a Yusuke ayuda a promoverse con su ato. Pero estas tres nos quedan del segundo palacio. A Ryuji le pica la curiosidad por saber que hay dentro de las tejas de madera de la ciudad. Makoto le acompaña para descubrirla. Nos dan 20 puntos de habilidad para Makoto y de Ryuji. Vamos a ver. Estas misiones sabéis que son justitas en los movimientos que tenemos que hacer. Para poder superarla. Y eliminar a todos los enemigos. No. Alguien recuerda haber visto una caja tan extraña en medio de la ciudad. Traeces a la caja de esta madera. Y esa. Lleva todo el día con la mosca detrás de la oreja. Creo que dentro hay algo de gran valor. A mi también me ha llamado la atención. Si podía ser una de utilidad de combate deberíamos echarle un buen guante. Vamos a por ella. Y yo creo que merece la pena echarlo. Aunque sospecho que estará custodiado por enemigos. Lo más inteligente es traer de gana. Y creo que pesa muchísimo así que tendremos que trabajar codo con codo para atraerla. Sin problema. Cuenta conmigo. Hora de la caza del tesoro. Madre mía que emoción. Vamos allá. Os recuerdo que tenéis que poner vuestras disfraces tradicionales japoneses antes del salir. Pues ya sabéis. Hay cámaras de Yoshiki por todas partes. Tened cuidado. Tureyuki. En el siguiente capítulo lanzaremos todas estas misiones que nos quedan. Vamos a empezar. Llave del objetivo. Llave del objetivo. La casa de madera. Son cuatro enemigos. Y... ¿Cuánto es el objetivo? Ahí está. La caja es nuestra. No me equivoco en que la caja está llena de suministros. Tiene que expresar un quinta nada. Sin embargo, mira el sobrevivente. Más de las manos de la palma de Chukurki. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! 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 ¡Yos! ¡Eso! ¡Eso es la seguridad! ¡Eso es la seguridad! ¡Eso es la seguridad! ¡Bien, Joker! ¡Eso es la seguridad! ¡No se siente! ¡No! ¡Oh, Kyo! ¡Buena, buena mierda! ¡Es que con Joker aquí no voy a poder hacer nada! ¡Es que con Joker aquí no voy a poder hacer nada! ¡No, Kyo! ¡Persona! 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 ¡Ciapictor! ¡Eso, Kyo! ¡Puerte! ¡Puerte! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Puerte! Es que la caja no tiene... Claro, no solo me ponen turnos posibles. Se rebota. Tengo que ir a estar liando todo el rato. Tengo que ir a la caja. Tengo que ir a la caja. Tengo que ir a la caja. Y aquí la hemos liado mucho. Tengo que ir a la caja. Tengo que ir a la caja. ¡Suscríbete al instante! Tengo que ir a la caja. Tengo que ir a la caja. Tengo que ir a la caja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hacamos el tiempo! ¡Másica! ¡El tiempo! ¡Saca el tiempo! Vamos a ir a reintentarla. Hay algo que nos hemos saltado que no hemos sabido hacerlo. No ganas en 4 turnos o te quedas... La victoria es llevar el objetivo a la caja de ganadera. ¡Señor! Adiós, al final de la botola. Es que aquí no sé por qué no puede rotar, tío. Vale, la llevo ahí. Vale, la llevo ahí. Vale, la llevo ahí. Vale. 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 Vale, ahora hemos hecho otra cosa ya. Reuji necesita algo para mojar. Pues voy a darle primero la cara. Yo creo que es el que está más lejos. ¡Vamos! 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 Quita zona por ellos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Persona! ¡Vamos! ¡Vamos! Si estoy aquí tan mal, ¿me va a aumentar algo esto? ¡Vamos! Buscaría más con Makoto. Reuji total la va a llevar ahí. Está muy bien puesta. Makoto quizás. ¡Vamos! Aquí es persona. ¡Vamos! ¡Es mi suerte! 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 Y si te lias en el primer movimiento, ya no podía hacer nada más. Y luego con Joker en aquel momento. Y cuidado también, eh. Cuidado. Vamos a Koto, que pegue la hostia ahí. No, tío. ¡Estoy equivocado! Estoy equivocado. Vale. ¡No puedo! Le pego aquí. Turno 4 o 3 turnos. ¡Vamos a ver! Ya estaba en milímetro, eh. ¡Este turno tengo que llegar sí o sí! Vale. Voy a dejar este turno. Este turno tengo que llegar sí o sí. Vale. Pues otra misión superada. No hemos conseguido. ¡La tenemos! ¡Uf! Menudo entrenamiento. Veamos qué hay dentro. No hay nada. Me estoy prendiendo los nervios. Ábrete de sésamo. Mostales de Yoshiki. ¿Me echas el sexto? No me digas que toda la caja está llena de grabados japoneses con la firma de Yoshiki. Retratos, figuritas. Hay una colección entera de discos de amor y ejercicio con el señor Yoshiki. ¿Por aquí yo quiero nada de esto? Menuda pérdida de tiempo. Deberíais revisar vuestro radar. Detector de tesoros, gente. Técnicamente es un tesoro para sus admiradores. Bueno, ¿qué hacemos ahora con toda esta basura? Yo paso. Todo para ti, Ryuji. No te cortes. Tengo cara de que me interese todo esto. ¿A dónde os creéis que vais? ¿Tocará el producto de Yoshiki? Por casualidad, ¿no? Ni de coña. Espera, no te vayas. Venga, va. No me dejes aquí con todo esto. Alguien venga y se lo lleve. 20 puntitos. Vamos a ver las habilidades antes de cerrar este capi. 5. 10 puntitos. Yo que, el 13. Yo que, no lo he aumentado. Mejora Aiga, mejora a un más Aiga. es 3D ni. Aumente el daño de las habilidades de Garou. 18 los incluyen el miembro del grupo aumenta moderado de todos los aliados el daño de escena de cubiertos 33 gracias a esto que hemos hecho mejor haciéndole implica el daño grave y le quedan 13 vale, 13 de Haru nada tampoco 18 de Yushuke poco nada 23 marcó un momento porque no se olvide de spray ya está no estaba nada y erina 13 bueno, tenemos ahí el objetivo de tercera llave en el siguiente capítulo haremos las misiones antes de avanzar la historia avanzaremos esos capítulos que nos quedan los dos que me costaron los haré fuera de vídeo y el resto pues los continuaré y los intentaremos al menos una vez espero os haya gustado este vídeo también de darle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto un saludo y un saludo un saludo y un saludo y un saludo y un saludo Gracias por ver el video.